Buenas tardes a todos, hoy es sábado 30 de abril, estamos en el aula 18, en este caso para una actividad muy especial, una actividad que tiene que ver con vivir el marketing de una forma muy real y que significa poder entrevistar a personas. De hecho, a partir de unos minutos vamos a entrevistar a una persona de marketing y ustedes van a tener la experiencia real en el aula. Pero obviamente que esto también tiene toda una experiencia que ustedes trabajaron en detalle con una entrevista que se hizo, acá ponemos el ejemplo de uno de los grant-in, a distintas personas. Es decir, cada uno de los participantes de esta experiencia hizo una entrevista. Esa entrevista obviamente fue presentada en un formato que tiene que ver con un trabajo en Word, un PowerPoint, un resumen ejecutivo y hoy fue expuesta por cada uno a lo largo de toda la tarde. Y ahora lo que vamos a vivir es el resumen de esa experiencia donde cada uno en 20 segundos nos va a definir primero a quién entrevistó, a qué empresa pertenece esa persona, cuál es el puesto que desempeña actualmente esa persona y cuál es la experiencia en una frase que le dejó haber podido realizar este trabajo práctico. Que es prácticamente una práctica muy cercana a la realidad del mercado dado que todas las entrevistas son a profesionales de marketing. Bueno, vamos a comenzar entonces con Nuria. Hola, buenas tardes. Mi día en Marketing Space fue con Daniela Sastre, que se trabaja en laboratorio de Barnabó y es gerente general de marketing. Y lo que me permitió obtener esta experiencia fue enriquecerme y ver la realidad de un gerente de marketing en el campo. Gabriel. Hola, mi entrevistado fue Oscar Mele, el cual trabaja en Mele Roller, él es el gerente comercial. Y como experiencia que me dejó es que el área comercial y de marketing busca superación constantemente. Gracias. Oriana. Hola, yo entrevisté a Carolina Costa de la empresa Danone. Ella es directora de marketing de la línea PlanBase. Y en esta experiencia pude tener un vistazo de lo que es el marketing en la realidad, que es una pasión y es un trabajo en equipo, pero también un desafío. Perfecto. Maxine. Buenas tardes. Yo entrevisté a Facundo Marcos. Trabaja en Pintura Sandina. Actualmente ocupa el puesto de coordinador de marketing. Y me enseñó cómo se desarrolla el marketing en la práctica real. Gracias. Hola, mi nombre es Lorena. Yo entrevisté a Rocío Martínez. Ella trabaja en dos anclas, es jefe de marketing. Y para mí fue una experiencia inspiradora porque me di cuenta que en el marketing vos podés crear y rediseñarte cuantas veces quieras. Gracias, Lorena. Mariano. Buenas tardes. Mi nombre es Mariano. Entrevisté a Rodrigo Alizaga. Trabaja en Banco Bucotecario, es gerente de marketing y customer success. Y me quedo con una frase que dijo Rodrigo, el poder del cliente le da poder al marketing. Gracias. Muchas gracias. Patricia. Hola, yo entrevisté a Zoe Gomara. Ella trabaja en Salesforce como asistente ejecutiva. Y lo que me dejó la experiencia es que no importa de dónde parta tu camino, si no le impronta, que le pongas en ello y hasta donde quieras llegar. Muchas gracias. Naila. Bueno, yo entrevisté a Agustín Teller, es de Santiago Sala en Sociedad Anónima. Tiene el puesto de gerente de marketing. Y así corto, fue una experiencia única y nueva. Muchas gracias. Bueno, vamos al... Les voy a pedir si, por favor, así yo puedo pasar. Celeste. Hola, ¿qué tal? Celeste es mi nombre. Yo entrevisté a María de Los Ángeles Casal, que trabaja en Andreani Logística y actualmente es gerente de productos, servicios y segmentos. La experiencia fue muy enriquecedora. Y lo que destaco, ella me decía que hoy en día es muy importante la medición de resultados en el marketing. Gracias. Mica. Bueno, mi entrevistado fue Nicolás Iribarne, de Barberkin, y es director de marketing. Como experiencia pude notar que el marketing es una pasión y al marketing hay que vivirlo. Gracias. Rocío. Yo entrevisté a María de las Mercedes Imposo, trabaja en Molino Canuelas como jefa de producto y responsable del área de marketing. Y quiero comentar una frase que me brindó, que la mejor publicidad la hacen los clientes satisfechos. Excelente. Antonella. Hola, mi nombre es Antonella. Yo entrevisté a Agustina Figueredo, empresa de Arcos Dorados. Es coordinadora. Y la experiencia que me dejó es la frase que me dijo ella, que marketing y hacer marketing no es solo vender, sino que tiene que haber algo detrás de todo eso y en especial la creatividad. Perfecto. Aide. ¿Qué tal? Yo entrevisté a Soledad Leguizamón, de Mercedes Benz. Ella es responsable del área de marketing y comunicación de camiones. Y como frase me quedó que el marketing es adrenalina y pasión. Muchas gracias. María Laura. Hola, buenas tardes. Bueno, yo entrevisté a Lucila Vázquez, de Editorial Océano. Ella es coordinadora del área de marketing digital. Y me quedo como experiencia que el marketing es dinamismo, es pasión. Y con una frase que me dijo ella, que es iterar. Gracias. Perfecto. Medina. Hola, buenas tardes. Yo entrevisté a María Luján Beltri, de Danones, que ella es en el área de marketing digital. Y como frase me gustó mucho lo que es para ella, que la creatividad y el trabajo en equipo es clave para desarrollar marketing. Gracias. Cecilia. Hola, yo entrevisté a Marcelo Quipe, de Maxi Carrefour, jefe de marketing. Y como frase me dejó que hay que hacerse más fuertes y estar capacitados para llegar a más clientes. Ariel. Buenas tardes. Yo entrevisté a Leonardo Pazín, que trabaja en la TAM Cargo, jefe de ventas. Y como experiencia me dijo que hay que salir a la calle, buscar nuevos negocios y anticiparse a la competencia. Excelente. Vamos ya hacia los últimos. Permiso. Osvaldo. Yo entrevisté al licenciado Nicolás Romero, que es el señor Rural Analyst at Marcom para Sudamérica, de Bridgestone América. Y la frase que me dejó es, capacitación constante, profesionalidad y humanidad. Muchas gracias. Facundo. Yo entrevisté a Florencia Panosini, la responsable de marketing digital en Movistar Argentina. Y para mí la experiencia fue muy enriquecedora, destacando la capacitación constante y el crecimiento. Sebastián. Buenas tardes. Yo tuve el placer de entrevistar a Martín Pomíes, que es gerente de marketing digital en Banco Valicia. Y como experiencia lo que me quedó es que en marketing digital es personalización y cada experiencia es única. Gracias. Matías. Bueno, yo entrevisté a Eliana Batistelli. Ella es senior manager de PwC en la IA del marketing. La verdad que lo que me dejó este trabajo práctico fue ver una experiencia real de lo que es el día a día de un profesional en marketing. Lara. Bueno, tuve el agrado de entrevistar a Micaela Miranessi. Ella trabaja para Lissiki Lipton. Es gerente de marketing, comunicación y comercial. Y bueno, este trabajo me dejó la experiencia única y me demostró que el marketing es un desafío permanentemente y es muy dinámico. Gracias. Muchísimas gracias. Hacemos un paneo, todos los docentes de la cátedra. Y realmente siempre es emocionante poder compartir estas experiencias. Acá tenemos un paneo de todo el aula 18. Y esta es la primera parte de la experiencia. En unos minutos vamos a poder replicar esta experiencia, pero con una persona que además nos va a dar de muchos conocimientos también, mucho de esta mística que tenemos en Económicas Lomas. Así que bueno, muchas gracias. Un homenaje a todos los equipos a través de esta imagen. Y terminamos con un gran aplauso. Soy Lomas, Lomas, Lomas. Soy Lomas, Lomas.